En la mejor FM Hola, yo soy Ramsés Vidente y los espero a las 3 de la tarde en la mejor FM porque hoy vamos a hablar de Mensaje para Maribel Guardia, con todo respeto, un mensaje de su hijo Julián Figueroa a las 3 de la tarde, les diré Lluvias y sismo en el sur de México, alerta señores, hay que tener mucho cuidado Lluvias y sismo en el sur de México Problemas en la familia de Andrés García, la herencia, los hijos, la última esposa hay que mandarle buena vibra, vamos a hablar sobre la herencia de Andrés García Todo y esto y más a las 3 de la tarde con Laura G en la mejor FM Los espero con las visiones con Laura G, con Rosa Concha, con el Conejo a las 3 de la tarde en la mejor FM, hoy miércoles a las 3 en la mejor FM